El láser CO2 es el mejor procedimiento para rejuvenecer de forma global el rostro. A medida que pasa el tiempo, la piel pierde colágeno y elastina, favoreciendo así la aparición de arrugas. Este es un láser con afinidad por el agua que entra a la piel generando calor, lo que produce que la misma piel del paciente aumente la producción de colágeno en forma de microcolumnas verticales. Esto, sumado a la radiofrecuencia y su efecto térmico, ayuda con la firmeza y la mejoría de la flacidez del rostro. Mejora la apariencia, la textura, el tono y aumenta la densidad de la piel. Es útil para tratar estrías, cicatrices de acné, poros dilatados y para rejuvenecer áreas localizadas como la región periorbitaria y peribucal. Agenda tu consulta y refleja lo mejor de ti. ¡Gracias!